Saludos desde el distrito madrileño de San Martín, hoy es un gran día para vivir un partido de fútbol en el Bernabéu y para no perder la costumbre hoy les acompañamos a Coco González y Manolo Lama, como nos mola vivir un partido de la Liga Española Hoy tenemos al Real Madrid, que se enfrentará al Atlético de Madrid Hola Manolo, hola a todos, hoy toca partido de la competición de la regularidad, seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos Lucas Vázquez, con el 5, Rafa Barán, con el 4, Sergio Ramos Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue Empezamos por todo lo alto, Tibito, Tibo Courtois bajo palo Barán estará en línea de defensa con Sergio Ramos Toni Kroos junto a Casemiro en la médula, en ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema Y con el 9, Karim Benzema Estos son los titulares del Atlético de Madrid Aquí vemos la formación de este equipo, un 4-4-2 sin sorpresa, Paco Así es Manolo, un 4-4-2 tradicional, con los cuatro centrocampistas en línea y los delanteros jugando por el centro o cayendo a la banda Mira González, que es lo más importante que ha dejado el cholismo para el Atlético de Madrid La actitud que le imprime al equipo o que el Atlético haya acabado por fin con ese desequilibrio en el banquillo Me quedo con lo primero Manolo, porque con la actitud llegan los resultados y con los resultados la estabilidad Comienza un partido único, arranca el encuentro entre el Atlético y el Real Y ya saben, aquí da igual en qué estado llegue cada uno a este tipo de partidos El Madrid pierde el cuero Luis Suárez No ha conseguido mantenerla, el pistolero Madre Lucas Vázquez Desde ahí podría colgar el cuero Un corte soberbio La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto Saque de esquina Talento repartido en ambos equipos Paco y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención Son dos de las estrellas de este deporte Manolo y hoy podremos verlos en directo Una suerte Coque Saúl Si hay algo que le gusta a la afición es ver a sus ídolos dejarse el alma en el campo Y eso es lo que hace este equipo siempre que juega ir a presionar desde el minuto uno Es un estilo de juego valiente y es arriesgado que te deja expuesto atrás Pero tú lo has dicho, si consiguen contagiar a la afición con esa intensidad creo que tendrán mucho ganado Una ocasión para adelantarse Gol del Real Madrid que no estaba para tonterías y quiere ir resolviendo este clásico cuanto antes Volvemos a ver el gol una vez más, el centro ha sido brillante la verdad Y Benzema define con un gran remate desde media distancia Menudo zarpazo del gato Oye, un golajo que demuestra su gran capacidad ofensiva Inaugura el marcador con este 1-0 Yo, Félix Ahí va Suárez Coque Allá va el equipo colchonero Pasaba por allí y se la queda Yannick Carrasco Despeja el balón Pues ha logrado forzar el córner Pone el balón dentro del área Mal disparo que sale excesivamente desviado Mendy Casemiro El Mesías Benzema El Atlético pierde la bola Ojo con Mesías Benzema que encara la portería rival Recupera el cuero A ver qué hace ahora Está claro que el gran acontecimiento que paraliza al mundo Es el nadie consigue pararlo De momento no acaba de ver claro cómo hacerse hueco Ay, 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 que puede empatar El encuentro vuelve a empezar con el gol del Atlético Veamos de nuevo el gol en la repetición Estaba claro que no iba a perdonar desde ahí Y encontró la posición perfecta para el disparo Tras este gol vuelven las tablas al marcador Empate a uno Con el 9 Luis Suárez Rodrigo Hay que ponerle un poquito de garra a Mostro Ojo peligro, peligro, peligro A Black impresionante Joe Félix Joe Félix Recibe el apoyo No ha tocado al rival Buena recuperación Suárez Le pega Suárez Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo Vaya parada Una parada muy plástica, Manolo Seguro que la incluirán en el resumen del partido Magnífico saque Le ha faltado Bostezal Igual su estrategia es matarlo de aburrimiento, Manolo Madre Los merengues han encontrado un buen hueco en la banda Luquita Madre Le dio bien y pudo interceptar Joe Félix Luis Suárez Robo de Casemiro Toda la banda a disposición del Madrid Se acerca la portería Se está pensando mucho en la velocidad Es clave para buscar espacios Ha marcado Vinicio Qué bueno ese beso de marcar goles Como a mí me gusta Esta jugada ha sido de las de Hombre, gracias Un balón que se convierte en letal por un fallo garrafal del portero Y lógicamente el entrenador echando humo No es para menos Ahora el Atlético de Madrid va por detrás en el marcador Luis Suárez Juegan con Saúl Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Urtuano acaba con el peligro Urtuano acaba con el peligro Urtuano acaba con el peligro Pierden el cuero en la pena Porque esto prometía Pierden el cuero una pena porque esto prometía El Atlético regala la posición Rodrigo Rodrigo Paso inteligente de Benzema Rodrigo Creo que le pegó demasiado arriba Hay córneris y marcan ahora pueden ponerse Dos tantos arriba El bananero Saca a ver de la esquina Ese avance puede ser peligroso Corta el centro Como se la juega Saca en corto para un compañero La intenta sacar pero sigue el peligro Cuidado que va dentro Gol, 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 gol Aunque era bastante fácil ¿Dónde estaba el portero? Mira, mira qué manera de regalar la posición en el peor momento ¿Cómo puede ser que haya aún futbolistas profesionales Que arriesguen el despeje en esa zona del campo? Hasta aquí los primeros 45 minutos en el Bernabéu. Comienza la segunda parte del Atlético de Madrid. Va palmando. Luis Suárez. Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear. Busca en el hueco por arriba. Cuidadín, cuidadín que por ahí aparece Asensio. Despeja sin pensarlo. Saúl Ñigue. Juegan con Saúl. Luis Suárez. Coque. Joao Félix. Estira el pie y desvía la pelota. Creo, Antonio Ruiz, que nos puede exponer al día sobre el banquillo. Bueno, los oficios. La pide al hueco. Seguro que esta vez sí. Mira, Paco, cómo le ha robado el balón. Es que no se anda con chiquitas, ¿eh? Coque. Joao Félix. Luis Suárez. Luis Suárez. Salvando la pelota en profundidad. Menos mal que la ha cortado. Benzema sigue avanzando. Messiela está liando. Falta sobre el equipo Merengue. Amenaza señalándose el bolsillo, pero parece que dejará la cartulina para la próxima. Pues ya la veía venir, ¿eh? Mira qué mansito está. Se ha marchado por bastante. Saúl. Quieren ponerle al espacio. Pueden reducir diferencias. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Pero dónde estaba el portero? Dios mío, vaya regalo para el delantero. Sí, Manolo, el delantero tendrá que mandarle un jabón o algo como agradecimiento porque se lo ha puesto en bandeja. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Con el 9, Luis Suárez. Casemiro Varane controla la pelota El acérmico Kroos Madre Falla en el pase de Madre Aleja el peligro de su portería El ataque lo dirige Suárez que avanza con el balón Pasa la bola atrás Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Aquí nos pasan otra vez el gol Han mareado a los rivales con esos pases Y desde ahí Suárez no se lo pensó Buen disparo y para adentro Si es que el que tiene gol, tiene gol Y vuelven a empatar Menuda montaña rusa de emociones El árbitro no pita la falta para no perjudicar al Madrid Se metía en el juego Se había producido falta antes Centro despejado y pasa el peligro Si la posesión afectara al marcador También irían empatados Así deberían ser todos los partidos Con goles, con emoción, con buen fútbol y con igualdad ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! Recta final del partido Y la afición blanca chucha como nunca No pueden desaprovechar más ocasiones Puede seguir avanzando La pone que viene al primer palo Golpea el esférico y aleja el peligro de su área Camino libre para el Atlético de Madrid Carrasco El balón sigue vivo Ley de la ventaja para el Atlético Contundente cross en la entrada Pero peligro en esta contra Casemiro Tiene espacio para enviar el centro Hazar Casemiro la recibe Cross con la posesión Buena acción defensiva de Saúl Luis Suárez acaba de perder el cuero Eben Hazar Todos para arriba dicen desde el banquillo merengue El empate no nos sirve Muy atenta la defensa en ese centro Hazar la coloca La despeja Jiménez El jugador mete la pierna y se lleva el balón Despeja del centro para curarse en salud El Atlético tiene el balón Pero ninguno de los dos equipos está consiguiendo deshacer las tablas Luis Suárez Gran balón de Suárez Saúl Últimos minutos Últimos instantes Cuidado que este gol Acaba de poner la balanza del derbi Del lado del equipo colchonero Vaya bocanada de aire para ellos Cuando peor lo estaban pasando Parecía que iban a encajar un gol en cualquier momento Y pumba Son ellos los que lo acaban metiendo Este gol Paco va a hacer daño Y tanto Ambas aficiones ya daban por bueno el empate Pero haría falta otra gran sorpresa para que el encuentro no termine así Estos pocos minutos de partido se le van a hacer muy largos al rival El Bernabéu aprieta de lo lindo para que los suyos logren el empate La jugada puede estar ahí La intenta sacar pero sigue el peligro Benzema Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para no parar El saque de esquina Valeria Cross Cuidado que tiene el cuero Cazar Wow Dios mío de mi vida Como ha parado ese remate Y encima la bloca Marcos Llorente Suárez con el balón Se escapa hacia la portería Joe Feli Y gol Movió la en marcha Y volvemos a ver este gol El pase es una delicia la verdad Ha visto el hueco y lo ha aprovechado Se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás Ha leído muy bien la jugada Manolo Ha tenido decisión y mucho talento Y la financiación ni te cuento Perfecta Volvemos a Nacar de centro Porque van 5-3 ¡Qué locura! Con el 7 João Félix Hazard Hazard Él se lo guisa y él se lo come Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo El derbi se tiñe de...